En un callejón de la colonia Reparto Los Ángeles del sector Rivera Hernández encontraron el cuerpo sin vida de un hombre quien estaba atado de pies y manos y con signos de tortura, además que presentaba varios impactos de bala. La víctima fue identificada como Johnny Wilson Gutiérrez Martínez de 36 años, quien supuestamente laboraba como técnico. Uno de los vecinos mencionó que es indignante que ya no respeten las escuelas y mucho menos a los niños debido a que el cuerpo lo dejaron atrás del centro educativo Daniel Posadas. Yo vivo aquí en una casa que está cerca de este pasaje donde fue encontrada esta persona y vemos que este pasaje se ha vuelto botadero de cadáveres porque aquí ya van encontrando dos personas de la misma similitud como los vienen a tirar aquí porque realmente estas personas no las matan aquí, las matan en otro sector y las vienen a tirar aquí y realmente lamentamos porque el sector Rivera Hernández había estado tranquilo hasta esta mañana que se ha desatado la muerte en este sector. Ya no respetan los centros educativos, son dos personas que han encontrado en este sector, no se dio cuenta que en el sector de la central otra persona más, Daniel. Sí, así estábamos viendo ahorita en la mañana en las noticias y realmente vemos que es complicado porque nosotros mandamos a nuestros hijos a la escuela para que vayan a recibir sus clases y ellos tienen que desayunar este tipo de cosas y realmente lo lamentamos porque la delincuencia hoy en día no se toca el alma para quitarle la vida a otra persona. Ok.